¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Iván y estamos aquí en la excéntrica. Hoy les vamos a preparar este trago que se llama Romero de Shams. Y bueno, los ingredientes son romero, fresco. Hay que macerarlo para sacar aceites, aromas y obviamente sabores. Posteriormente vamos a agregar un poco de jengibre. De igual forma hay que darle una pequeña, una velada para que no lleve cáscara. Ahora sí pasamos a macerar, teniendo cuidado de no estallar el vaso porque es un poco duro el jengibre. Una vez macerado, pasamos a agregar un poco de jugo de limón fresco. Como pueden ver, solo son unas gotas, no es tanto porque si no quedaría demasiado ácido. Y posteriormente agregamos lo que es el ginebra. En este caso usamos la ginebra Hendrix. Y posteriormente agregamos jugo de toronja fresco, alrededor de dos onzas. Y posteriormente pasamos a mezclar los ingredientes en un shake. Y por último le vamos a agregar un jarabe, que es un jarabe que preparamos aquí con un poco de romero. Y ya posteriormente vamos a pasar a chequear. Vamos a terminar poniendo hielo frappeado en el vaso. Vamos a terminar poniendo hielo frappeado en el vaso. Pasamos a hacer el colado doble para evitar que se vayan pedazos de jengibre o romero. Y vamos a terminarlo con un poco de ginger ale. Y lo vamos a adornar con una vara de romero fresco. Y así quedaría el romero de champs. Mi nombre es Iván. Estamos en La Excéntrica. Ubicados en la calle de Schiller 333 Colonia Polanco. Síganos en las redes sociales. Y les recuerdo que hoy preparamos el coctel romero de champs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!